y muy buenas tardes bienvenidos un día más mis queridos cripto tiburones a un nuevo análisis vamos a ver cómo está bitcoin aunque sábado y tiene sus cosas pero tenemos muchas más cosas que ver de lo que os podéis imaginar o sea bueno el tema de titular os voy a dejar por aquel link porque no es broma adiós a las monedas de un euro en julio hay una orden ministerial y demás bueno para que lo podáis leer podéis verlo sea como fuere vale cuando lo leáis esto es el inicio esto es el inicio ya veremos por otra parte tenemos varias noticias muy importantes bitcoin está un poco para hito algunas altcoins funcionando muy bien siguen trabajando y siguen un camino bastante bueno alguna de las noticias que hemos discutido por lo menos en en discord al disco al cual estáis todos invitados aquí se ha abierto a todo el mundo bueno la parte vip pues ya sabéis bueno los que apoyan el canal mediante miembros del canal del propio youtube lo tenéis por aquí abajo para apuntar de los el que quiera y luego la parte de alumnos porque por cierto tenéis las ofertas hasta el día 10 de julio aún lo recuerdo 40 por ciento de descuento en el curso 40 por ciento de descuento los scripts 40 por ciento de descuento en todo en breve lanzaré el curso de inteligencia artificial a ver ya sabéis que soy partidario de decir que no es inteligencia artificial que no lo es es muy básica todavía es learning machine pero que funciona muy muy bien ahí me ha sorprendido mogollón y va a ser un curso muy barato incluso muy sencillo para que todo el mundo pueda acceder yo creo que es algo que tiene que hacer todo el mundo que nos va a hacer crecer y además lo voy a poner muy barato precisamente porque lo que me interesa no es el curso en sí ni la venta que por sí está bien y mola y me mantiene esas cosas sino la comunidad que podemos crear y lo que se puede generar con eso un montón de negocios un montón de una productividad acelerada muy muy buena una comodidad vais a utilizar chat gpt4 gratis bueno mogollón de cosas en fin no me enrollo que si no me lío y la lío y al final hablo demasiado en fin comenzamos suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo pues si lo dice mi niña compra el curso de mi abuelo adiós a las monedas de un euro en julio cámbialas ya y bueno pues aquí dicen alguna cosilla de ser de de que si da algún defecto donde tienen que ir y todo este rollo bueno os dejo el link por aquí para que lo leáis creo que es un detalle interesante por si tenéis alguna por ahí alguna moneda de un euro de por ahí pues eso que la cambiéis y listo importante la empresa de cajeros no automáticos bitcoin de pot saldrá a bolsa en nasdaq a partir del 3 de julio el lunes sale a bolsa por si alguien está interesado ya sabéis que estas muchas cuando sale la bolsa pegan un pepinazo y más con tal y como está el mercado ahora o sea que atentos puede haber bastante fomo bueno lo de celsius network que era una de las cosas que hablamos en en el disco de que por ahí trabajo tenéis el link de disco de telegram y de todo para quien quiera hacer una cosa u otra si me escribís escribirme en discos porque en discos si me entero de todo si ponéis el arroba que no lo que decíamos sobre el tema de las monedas de celsius para convertirlas a bitcoin y etéreum a partir de hoy en teoría las iban a poner hoy vemos que no pasa nada pues mañana no pasa nada y a partir de una mejor el lunes o martes empiezan a cambiarlas poco a poco no les interesa ser un mercado que está subiendo tener en cuenta que son 170 millones de dólares a poco que en alquins suban un 10 por ciento que eso es muy poco son 17 millones de euros más que se embolsan es decir no es una venta a lo loco vale por otra parte nos dicen que desaparecieron 656 millones de dólares por ataques engaños y timos en cripto monedas en la primera mitad del 23 mañana tendréis un análisis completo de esto porque vais a flipar vais a flipar es alucinante y os va a gustar vale eso ya os lo garantizo os va a gustar vamos directamente al mercado que pasaba en el s&p 500 ayer cerró van por encima del cierre anterior importante que pasó en el mensual taca 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 fijaros cuatro meses subiendo pero desde el principio de año lleva una revalorización nasdaq de 17 por ciento fijaros que estamos a un 7 menos de un 8 por ciento vale a menos de un 8 por ciento de los máximos históricos de los máximos históricos o sea la economía si va a la mierda todos un día total de repente octubre del 22 cuando hizo este suelo pago 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 flipante es decir yo no sé lo que va a pasar pero esto tiene una pinta de doble techo tremenda tremenda pero claro como la economía se manipula de esta manera me suena uno y dos meses más subiendo como mucho y luego cuestión que te crío bueno y dos meses ya sería mucho porque julio todavía no pero compro pero agosto si hace así ya sube si ya tenemos un agosto de ese calado ya no sé ya no sé ya no sabría no sabría que pensar o sea fijaros que el agosto del 21 fue muy alcista pero esto es normal porque se estaba inyectando un mollón de dinero ahí pues que no sé aquí tenemos un agosto veis en rojo estos octubre junio julio agosto también es verde es que yo no sé pero cuando se inyecta pasta mirar entonces puede ser que hayamos hecho ya el retroceso que tenemos que hacer y sigamos arriba que la crisis famosa del 2008 haya sido un mal sueño la crisis kobe otro y nos lo hemos comido y seguimos hinchando 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 cuando va a parar esto a mí es lo que me sorprende pero bueno más allá de eso me es positivo el el trimestre fijaros tres trimestres positivos tanto que se ha hablado de la entrada en recesión de los trimestres negativos pero al final ahora bien es muy importante ver algo que está pasando que es tremendo tremendo mirad fijaros los tres trimestres pam 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 y mira el volumen pam 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 vale tenemos una divergencia que es brutal por eso por eso yo apuesto a lo mejor y ir a por lo máximo es un doble techo y caer vale esa es mi apuesta y la zona que yo dije que teníamos que llegar desde hace mucho tiempo y no hemos llegado más apenas la rozamos vale pues llegar a ella no no veo otra cosa fijaros que en esta caída se vendió mucho el volumen como se quedó vale el último el último trimestre de caída estos tres trimestres nueve meses cayendo continuamente el volumen para papá papá todo este volumen que es una burra de dinero que ha salido fijaros aquí lo que se movió y fijaros dónde estamos bueno también podemos decir ya pues que mira aquí lo que pasó en el año 16 17 18 vale como fueron bajando 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 pero esto seguía subiendo subiendo al final si para que una bajada aquí otra no lo comemos y seguimos como kobe pa y otra vez que se van cariota lo que la crisis que queramos la guerra todos muertos pues bomba otra de arriba o sea tremendo pero bueno ya lo hicimos el que quiere la dices que hace el mercado porque aquí mi recesión y esto es tremendo por su parte bitcoin bitcoin que está haciendo 3.608 está manteniéndose más o menos en la zona del cierre de los futuros del cme que está en tres mil perdón en 30 mil 680 con lo cual 30 mil 608 80 80 dólares estamos en la zona trading en la zona ni más ni menos no hay mucho más que hablar para niña y a la espera es ser un también lo está haciendo bastante bien después de la subida de un 442 bueno pues una caída hoy de un 0 66 no es nada importante total market vale sube sube que te sube muy poquitito hoy vale y la dominancia de bitcoin también sube se está manteniendo bitcoin lateral que quiere decir esto esto es muy bueno para la salvo y nuevamente bitcoin este lateral es muy bueno pasar que es que pasa con la salvo y bueno por el momento light coin hoy pues está teniendo un pequeño retroceso que es totalmente normal la zona de resistencia la paso me apoyo en ella y estoy ahora trabajando me la un poquito hoy como ha sonado eso con una banderita vamos a la parte más positiva que parte que tenemos en venga que estamos en la negativa el bit to me madre mía es tremendo con pauno y cae un poquito sec también es algo totalmente normal de las subidas que han tenido bitcoin cas fijaros un tres y pico por ciento algo totalmente normal ya hablamos de estas tres zonas de soporte ya veremos a ver en cuál podemos volver a entrar a ave 4% cae no también normal trías menos estelar un 339 lógico después de tocar ajuste to esa zona un vuelve retroceso light coin 3% totalmente normal exactamente igual ahí está haciendo algo muy muy parecido a lo que está haciendo pico incas muy muy parecido estela también hay que sala m vale ya lo hemos visto y teníamos que ver el oro que ahora lo vamos a ver vale solana está en plena zona de resistencia luego porque también me la despedida no está en plena zona de resistencia aquí necesita hacer un poco banderita para intentar acercarse a la línea de tendencia un poquito antes vale porque aquí tiene una resistencia horizontal punto de pivote punto de tiene varios mejor atacarla por otra por otra parte que no sea en la que tenga dos resistencias y bueno en la parte negativa poco más en la parte positiva bueno la libre y gates como siempre flow y en jota que lo está haciendo muy muy bien está va por máximos anteriores perfecta los axis hoy también han subido un 7 73 bueno 6 38 de quienes lo iba a decir señores fijaros cuando estamos ahí por encima de los 100 dólares decíamos ole 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 las zonas de que tenía yo marcadas las paradas que hizo efectivamente en todas esas zonas y bueno la última que tengo marcada que esta zona de soporte no está en ella pero no la ha llegado a tocar entonces una siguiente posible bajada del mercado posiblemente la toquemos walton change un 579 muy muy bien está intentando solventar esta zona de soporte final que yo creo que bueno pues puede tener un remate importante hacia la zona un rebote hacia la zona de 0 32 estaría bastante bien sería muy interesante y creo que es un pepinazo importante vez también estar por aquí con un 563 no intentando no perder una zona que la sostiene en precio de tiempos inmemoriales vale el año 18 año 20 pues aquí debería de aguantar lo estaría bastante bien y bueno ya poca leche más bueno para que para semana y santo están aquí están sufriendo un mogollón igual nuevamente puede ser un doble solo a la perfecto para limpiar un pepinazo muy atentos porque ya sabéis cómo se las gastan estas no pegar lo que hizo mano aquí desde que la última vez que visitó la zona llegó a subir un 188 un 190 por ciento vale la última vez que visitó la misma zona en la que hemos visto ahora yo no digo que voy a hacer lo mismo pero tenemos que estar muy atentos a la ruptura de esta línea de tendencia vale porque obvio este este punto porque lo noto como lo pongo como una falsa ruptura y a mí me interesa una línea de tendencia en la que más toques tenga es la más fiable pues tengo un toque de dos toques tres toques vale pues a la ruptura de esta línea de tendencia junto con algunas medias que se crucen que sean positivas perfecto vale para maná sean tres cuartas lo mismo 468 justo está haciendo un dibujo muy parecido un suelo dos suelos en una zona importante y a partir de ahí ruptura de papá estábamos en sant y maná fijaros que el dibujo es idéntico vale bueno ya poca cosa más por aquí en jim coin kusama muy bien muy bien la verdad es que en ese aspecto todo esto está bastante bien vamos a ver el oro que lo tenía prometido por ahí para papá contra el euro contra el dólar contra el euro contra vamos a verlo aquí taca 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 ya hace tiempo que no estoy en oro pero no importa fijaros que esta línea de tendencia la hemos perdido vamos a bueno se entiere porque está en la gráfica en cuatro horas de momento de momento siguiente parada la tenemos estipulada en la zona de los 1879 es un pivote otro pivote vale normal es que pare aquí importante es no perder el mínimo anterior aunque hayamos perdido esta línea de tendencia no es importante no es la línea de tendencia principal la línea tendencia principal va mucho más allá vale es mucho más importante y viene desde el año 18 aquí al año 22 octubre 22 vale esa la línea importante de verdad bueno sin contar que no podemos ir tanadas vale a esta otra aquí viene aquí vale no es importante no es no es no es concluyente vale esa línea de tendencia vamos a volver a diario lo importante es hacer un mínimo superior a este anterior de momento tenemos un mínimo un máximo un mínimo un máximo un mínimo que posiblemente pueda atacar la zona de los 1875 aproximadamente vale y hacer otro máximo posterior claro las sensaciones de que tengo un techo y otro techo que este es su vértice y que la finalización de ese techo sería muy abajo y que ten en cuenta que el precio del oro está muy manipulado muy manipulado entonces porque porque hay muchos países que están queriendo hacer una nueva moneda con un contravalor de no solamente el oro sino varios metales preciosos entre otras cosas aparte de sus propias economías imagino todavía es muy es un poco pronto no pero ya sabéis que me refiero a los brics entonces el mercado del oro está siendo muy manipulado para que intentar entorpecer ese tipo de operaciones entonces es complejo pero es y es lento pero siempre para mí siempre ha sido la mejor opción recordar yo cuando cuando empezó la caída de bitcoin os dije me pasó a oro había algunos que decía que estaba loco que que era una auténtica gilipollez que era un subnormal pero poco más que me me pusieron a pelo qué pasó que bitcoin después de que bajara un 66 por ciento yo dije vuelvo a cambiar a bitcoin bueno cambiado a la mesa algo del oro para empezar a comprar bitcoin qué pasa que me había ahorrado una caída del 66 por ciento y sin embargo mi capital no solamente se había mantenido sino que había ganado un 2 o un 3 por ciento muy poquito porque no sabía no apenas había movido el oro en esos días en ese tiempo se movió un poquito vale para eso lo utilizo yo para invertir a muy largo plazo el oro tiene sus ciclos igual que los tiene bitcoin igual que los tiene la economía y si quieres ser inversor de largo plazo pues es fantástico para mí el trade de oro más allá de esas salvaguardas de ese ese custodio de valor luego en futuros muy poco espacio de tiempo y con las cosas muy 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 claras ahora mismo tenemos una zona superior a batir importante una zona inferior que debería respetar más o menos en la zona de 1700 1692 aunque aquí se haya salido por debajo es algo totalmente normal en la parte inferior veis tocamos arriba tocamos tocamos al final bueno pues se viene un poco abajo un pequeño susto con un doble suelo volvió a ir al alza hemos vuelto a tocar arriba si nos vamos a seguir manteniendo laterales y en el oro es muy posible podemos volver a caer ahí si no perdemos el mínimo anterior vale pero en el momento que veáis que se pierde la zona de los 1800 es muy probable que no vayamos a los 1700 a su ritmo porque este va a su ritmo vale ahora bien vamos a ir al semanal con el oro bueno esta es la fecha de la primera de la aprobación del primer etf de oro del mundo vale esto fue en una etf en australia que fue el primero que se que se aprobó 24 en marzo del 2003 luego en el 2004 se aprobó otro etf de oro en eeuu y bueno pues igual luego sigue subiendo el primero fue este no fue el de eeuu a partir de aquí bueno pues ya habéis visto lo que subió esto es lo que esperamos para bitcoin y cuando lo consigan porque aquí parecen que por cierto también la noticia del tema de los sete efe de bitcoin no es una mala noticia es decir no les han dicho nada están rechazados lo que se han dicho es oye también más información de cómo vas a hacer todo esto ya sabemos que las él que no hace más que tocar las narices y bueno de momento el que mejor ha hecho la presentación y está el primero de la cola es a rk cat y wood ha presentado una enmienda en vez de presentar un nuevo expediente y claro al presentar una enmienda su tiempo de decisión sigue siendo el mismo no varía simplemente es una enmienda añade algo y ya está los demás lo han retirado y presentan uno nuevo con lo cual su cuenta de atrás empieza otra vez nos falta black rock black rock a ver qué decir no he visto algún ninguna noticia hoy sobre esto vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa con black rock y se hace enmienda que yo me imagino que sí que hará enmienda para ponerse el segundo de la cola acaba de adelantar unas pocas posiciones abanen cafile de litia entonces bueno ahí está la cosa entonces de momento loro lo que yo esperaría sería la zona de 1876 la esta vela semanal no es mala no es mala porque hemos visto una pelea de toros y bueno o sea de osos y al final los toros bueno pues han acercado al precio de salida mucho pero la semana que viene dependiendo lo que pase bueno pues podemos esperarlo en esa zona si rebota y pasamos si conseguimos pasar en los 1957 aproximadamente 1950 si lo pasamos bien si no lo pasamos ya sabemos que haremos un pullback y vuelta vale entonces mucha paciencia con el oro porque no lo tiene lo suyo es otra forma es otro mundo del oro es eso es un valor aparte pero sí que es cierto que las figuras que hace las cumple a la perfección y esto no es un triple techo vale ni es un doble techo este simplemente lo que estamos es un rango lateral completamente donde más fuerza tenga cuando llegue el momento romperá al alza yo creo que en su día lo romperá alza dudo mucho que el oro vaya vaya a caer por debajo de estos mínimos que ha marcado aquí lo dudo muchísimo por muy manipulado que esté evidentemente cualquier caída de esa es toda esta zona que hay aquí para papá de la zona en los mil 350 aproximadamente sería la pera sería para entrar a comprarlo dado lo que lo que pretenden hacer pero vuelvo ahora mismo estamos en ese rango lateral por aquella de la manipulación y la figura que tenemos aquí es una figura muy singular que ya he hablado varias veces de ella que es una tacita con su asa el asa ahora mismo tiene una y dos asas en cualquier momento rompe cuando rompa qué va a hacer o que sé o que es lo normal que se prevé que pueda hacer aproximadamente aproximadamente vale podemos bueno pero bueno estoy yo a tonto lado suele pasar mucho es la edad también pues esto el piquito aquí tacatas qué número es ese aproximadamente los 3470 buena pasta pero claro eso no lo hace en dos días y mucho menos que lo vale tener en cuenta que para subir algo parecido que es un porcentaje pues como esto fijaros que ha estado 101 barra 707 días un año más de un año de aquí aquí perdón dos años dos años estoy gilipollas te lo digo yo dos años vale entonces bueno es un una buena inversión por supuesto a largo plazo claro en lo que bien terminamos con el oro y vamos a irnos nuevamente con bitcoin para cerrarlo tenemos vamos a irnos a cuatro horas que a mí es lo que me muela usted de rayajos tengo una gráfica muy guarra poquito a poquito más suavecito esperando en la misma zona en la que cerramos los futuros del cme yo creo que a ver yo sigo pensando vale lo ideal es hacer un retroceso para luego coger impulso si hiciéramos eso podríamos esperar un short switch y si no hacemos eso no vamos no podemos esperar un short switch y lo que podemos esperar son impulsos interesantes hace un tiempo alguien me dijo que si había un hombro cabeza hombro invertido en bitcoin y que nos íbamos a la media que estábamos a punto de morir todos y yo le dije no señor esto a mí me es una masa que es un 1 2 3 4 estamos en una 5 donde irá la onda 5 no tengo ni idea vale para mí es el tp2 a partir de ahí que tendríamos una corrección a b y después poder salir tumbando pero quién sabe ande es bitcoin y como decía hoy un sabio también en discord bitcoin hace lo que le sale el mino así que chicos chicas como digo siempre invertir como chacotela guardar liquidez para las oportunidades y que la paciencia os acompañe chao chao y y y y y y